Hola, yo soy Hugo Vargas y en nombre de Código IoT te doy la bienvenida. En este caso vamos a revisar el curso de botón conectado a internet. Primero que nada tenemos que dirigirnos a la plataforma edu.código.io.com Ya aquí en la plataforma buscamos el curso, este se encuentra hasta acá, aquí está, botón conectado a internet. Hacemos clic en acceder y después podemos observar los detalles sobre el curso y bien, vamos a ir directo a los contenidos. ¿Cómo funciona un pushbutton? Un pushbutton no es más que un par de placas metálicas que lo único que hacen es cerrarse cuando presionas el botón. Esto lo que provoca es que se cierre el circuito. En este caso se muestra un ejemplo de un circuito y bueno, se llama circuito porque la electricidad tiene que circular desde la fuente. Este es el símbolo de una batería, este es el símbolo de una resistencia y de un LED. Y cuando tú presionas el botón se genera más o menos este movimiento. Este es un GIF que representa el funcionamiento de un botón. Este tipo de botones es el botón normalmente abierto. O sea, siempre está abierto y cuando tú lo presionas se cierra. Existen otros tipos de botones que son los normalmente cerrados. Cuando tú los presionas estos están cerrados y se abren, tienen funcionamiento inverso. Aquí se explica con mucho detalle los tipos de botones que existen. Aquí hay otras muestras de botones. Del que les estoy hablando yo es este. Este es el pushbutton. Este es el interruptor. Este es como el de las luces de las casas. Cuando tú lo aprietas se queda encendido. Cuando tú lo vuelves a apretar se queda apagado. Este de acá es un selector. La patita del medio es el común. Puedes poner tú ahí la alimentación. Y conforme vayas seleccionando izquierda o derecha. Se va a pasar la electricidad a uno u otro circuito. Hay algunos que tienen además como una posición central. Que es como apagado. No pasa la corriente a ninguno de los dos circuitos. Y el que está hasta la derecha es el trip switch. Este es un elemento magnético. Y cuando tú le acercas un imán. Lo que sucede es que las dos placas se juntan entre ellas. Y al juntarse pasa la corriente. Aquí te lo explica. Acción mantenida, alternancia, apagadores, etc. Ahora algo muy importante al trabajar con este tipo de botones. Es el concepto de debounce o de boons o antirebote. Esto es necesario porque cada vez que tú presionas el botón. No es como que se quede encendido y apagado. Debido a las velocidades tan rápidas a las que funcionan los microcontroladores. Pueden ir detectando transitorios. Es decir, hay partes en las que oscila y tarda un rato en quedarse encendido. Y cuando lo apagas oscila y hay partes en las que tarda en quedarse apagado. Bueno, se puede corregir con filtros con ayuda de capacitores y resistencias. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer a través de software. Es decir, vamos a dejar un pequeño tiempo en el cual no vamos a hacerle caso al botón. Y vamos a esperar a que éste haya obtenido su estado final. Lo vamos a ver más adelante. Me voy a la siguiente parte que dice lógica y condicionales. En este caso las condicionales son muy importantes porque es lo que nos permite hacer más elaborado el funcionamiento de estos botones. Están las siguientes condicionales. Por ejemplo, equivalencia. El lenguaje de programación se ocupa con dos signos de igual. Esto es si la variable A es igual a la variable B. La diferencia que es signo de migración igual que comprueba que sean diferentes. Por ejemplo, asegurarnos de que yo estoy comparando contra la variable A y la variable A tiene valor cero. Y yo tengo mi botón que es variable. Y si por ejemplo también es cero, entonces son iguales. Así que la respuesta de esta función va a ser negativa. Es decir, no, no son diferentes. Si yo tengo mi variable A con el valor 1 y mi botón no está marcando cero. Es decir, está apagado, está desactivado. Ahí sí son diferentes. Entonces, es en esta parte donde nosotros obtenemos una respuesta positiva a la hora de hacer esta comparación. Aquí lo que sigue es la función lógica AND o la función lógica INC. Si esta condición y esta condición se cumplen, es decir, si ambos son verdaderos o si ambos son negativos o si son un conjunto de estas otras dos equivalencias. Entonces, entonces la respuesta va a ser positiva. Esto va a quedar un poco más claro a la hora de que veamos las funciones IF. Las funciones IF son simples comparativas. Te preguntan esto, es igual a esto. Este conjunto de condiciones son iguales a estas o están sucediendo las dos, etc. La siguiente es OR, la función lógica OR o la función lógica O. Si sucede una u otra, se activa o se detona lo que está adentro del IF. Y la final es la denegación o el NOT. Digamos que si estoy comparando el valor de mi variable que guarda el estado de mi botón, le digo que busco que sea negativa. Es decir, si yo lo aprieto y es positivo, aquí lo que estoy preguntando es 0, es negativo, está negado, está en falso. Si yo lo aprieto y me da un voltaje positivo, ahí lo que estoy diciendo es no, no es diferente. O puedo hacer la solicitud de que me entregue el dato inverso. Si yo le pongo, si yo aprieto el botón y el botón al presionarlo me da un 0 y yo le pido lo contrario, me va a dar como respuesta un valor positivo. Y aquí hay un ejemplo de cómo se puede concatenar. Este es el IF. Aquí está el inicio de la función. Entre estas llaves está lo que va a suceder en caso de que se cumplan las condiciones que exige el IF. Y luego de aquí a acá, entre los paréntesis de las partes exteriores, son todas las condiciones que va a solicitar. Ahora, adentro de estas hay tres condicionales. Está esta condicional, esta condicional, son dos condicionales. Me está preguntando en un ejemplo en el cual yo estoy analizando un calentador de agua. Me dice, el modo es calentar, es decir, el botón que dice está activado, como calentar está activado. Y aquí me dice, si está configurado para calentar, entonces, bueno, esta es positiva. Si está encendido, sí. Y luego me dice, además, tiene que cumplirse cualquiera de las siguientes dos. Y aquí está entre paréntesis. Puede ser que la temperatura que tiene ahorita el calentador sea menor a la umbral. Es decir, si el agua tiene 25 grados, pero yo le puse de umbral 35 para que caliente, entonces, ahí me va a dar una respuesta positiva. Entonces, sí. Hasta aquí ya se están cumpliendo ambas. ¿Por qué? Porque aquí estoy haciendo una comparación OR. Y aquí lo que estoy haciendo es cualquiera de las dos que esta se cumpla, se va a detonar como positivo. Y el resultado de esta se va a comparar junto con la primera condicional. La tercer condicional es que esté encendido. Por ejemplo, si nosotros no lo queremos dejar en automático, en el sentido en el que se espera que las temperaturas estén por debajo del umbral que nosotros le programamos, sino que le apretamos el botón de quiero que esté encendido, ahí también va a dar como resultado un verdadero. Entonces, cualquiera de estas dos que suceda, va a mandar acá la comparación. Y si las dos se cumplen, en este caso va a funcionar el calentador. Que el calentador está representado por esta instrucción. Que lo que dice es, ok, enciende el calentador. Una forma en la que esta podría no cumplirse es que el modo esté en no calentar. Así que sin importar lo que esté acá, si el modo no es calentar, no va a llegar a ninguna condición en la que se caliente el agua. ¿Por qué? Porque pues tienen que cumplirse las dos. Y aquí ya sabemos que esta no se va a cumplir porque esta parte está apagada. Esta es una breve explicación de la lógica booleana. Que es muy útil para realizar los programas que vamos a manejar en Internet de las Cosas. Todo esto sirve para darle más complejidad, para que nosotros podamos darle un comportamiento mucho más específico a cada una de las opciones o a cada uno de los casos que queremos programar. Vamos a continuar. El siguiente son los componentes. Nosotros necesitamos el siguiente material. Necesitamos un LED, una resistencia, un botón y jumpers. Bueno, esto es adicional a nuestro microcontrolador y a nuestro protoboard sobre la cual se va a realizar todo este procedimiento, todo este prototipo. Entonces voy a ir al ensamblado del circuito. En este caso, antes de mostrarme el ensamblado del circuito, me explica cómo funciona el pushbutton. Hay distintos modelos de pushbutton. En este caso, estamos viendo un pushbutton de cuatro pines. Y nos está explicando cómo es que están interconectados. Si tú observas tu pushbutton de cuatro terminales, hay dos patitas que salen por el mismo lado. Luego hay dos lados de los cuales no salen patitas. Y después hay otro lado en el cual salen dos patitas. Y aquí te explica que están interconectadas. Cuando tú presionas el botón, en esta imagen se juntan las patitas de arriba con las patitas de abajo. Y bien, aquí vamos a usar un fotón. Y vamos a realizar el siguiente circuito. En este caso, yo he decidido realizar mi circuito de la siguiente forma. Coloco mi pushbutton. Lo puedo colocar en cualquier parte de la rotorboard. Después he decidido ocupar un LED de color verde. El cual voy a colocar en el pin D0. A continuación, lo que voy a hacer es colocar un jumper desde el pin GND hasta la línea GND de la misma protoboard. Después yo voy a poner una resistencia de 330 ohms entre la salida del LED. Y tierra. Aquí yo voy a poner mi jumper a tierra. Debido a que hay una continuidad en toda la línea horizontal, en toda esta línea. No importa si lo conecto aquí o si lo conecto un poco más acá. ¿Vale? Eso realmente no afecta el funcionamiento del circuito. Y después yo voy a poner un jumper entre uno de los lados del pin hacia la parte del puerto digital 2 de mi fotón. Que es este. Y después el otro lado lo voy a conectar tierra. Como les mencioné. Realmente no importa el color de los cables. Aquí se ve un poco desordenado. Pero si seguiste el video de conforme lo fui conectando. Puedes ir observando en qué parte está conectada cada parte de aquí. Lo estoy moviendo un poco para que puedas observar. En dónde está conectado cada uno de los jumpers. Y bueno. Lo voy a pegar de nuevo otra vez. Ahora. Yo regreso aquí a la lección. Con mi prototipo ya hecho. Y me voy a la parte del código. Aquí yo tengo este código. El cual puedo simplemente copiar. Pero debido a que yo ya lo tengo hecho en mi plataforma. Debido a que ya he dado este curso con anterioridad. Yo simplemente busco mi código del botón. Que si no me equivoco. Es este. ¿Vale? Entonces yo lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Yo tengo mi LED conectado en el pin de cero. Y tengo mi botón conectado en el pin de dos. He declarado variables de tipo entero. Y les he asignado estos nombres. En mi bot setup. Que es la parte de la función que se corre únicamente una vez. Al iniciar el programa. Voy a configurar. Mi pin de LED como salida. Porque quiero que por ahí salga un voltaje. Adicionalmente. Voy a configurar mi pin de pushbutton como entrada. Ahora. Una vez que tengo mi inicialización. Me voy al cuerpo del programa. En mi cuerpo del programa. Lo único que voy a hacer es. Declarar una variable. En la cual voy a guardar el estado del pin. Voy a hacer una lectura de ese pin. Y la voy a guardar en esa variable. Y ahora si voy a hacer una comparación. Si el pin tiene un valor en bajo. Voy a encender el LED. Si el pin tiene un valor diferente. Es decir. Un valor en alto. Voy a apagar el LED. ¿De dónde viene esto? Viene de la configuración de acá. Yo declaré mi pin del pushbutton como input pullup. Aquí yo manejo resistencias pullup. ¿Esto qué quiere decir? Significa que si no hay nada ahí. Que si no hay ningún voltaje. O si no hay ninguna señal. Lo va a jalar. Lo va a levantar con una resistencia interna. Que le da una señal de voltaje alto. Esto se debe a que. Si yo lo dejo simplemente en input. Puede variar. Según el ruido que haya circundante. Entonces como yo no quiero que eso pase. Como yo quiero asegurarme. De que haya una señal conocida ahí. Le pongo input pullup. Pullup. Lo que va a pasar cuando yo presione el botón. Es que se va a cerrar el circuito. Desde tierra. Hacia el puerto. Hacia el puerto D2. Hacia el pin D2. Entonces al presionar el botón. Ahí se va a ver un low. Se va a ver la tierra. Se va a ver un nivel bajo. Entonces. Como yo quiero que el LED se encienda. Cuando el botón esté presionado. Es el motivo por el cual hago este tipo de comparación. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer ahora es cargar mi código. Espero que me diga Flash Successfully. Y ready. Ahora. Ya puedo probar mi programa. Antes de hacer eso. Me voy a ir. A mi. Lección. Voy a ver la explicación del código. Aquí se detalla todo lo que les he comentado. ¿Por qué el Impulse Pull Up? ¿Qué es la función Digital Read? Etcétera. ¿Vale? Entonces. Esta es la parte final de la lección. Aquí yo me voy a dirigir a mi circuito. Y voy a presionar mi botón. Entonces. Cuando yo presiono mi botón. Enciende mi LED. Espero que se alcance a ver. Es de este lado. Y aquí está. Este es el ejemplo de cómo funciona el botón. Espero que esta lección haya sido de tu agrado. Muchísimas gracias por tu atención. ¡Suscríbete al canal!